Todo lo que se te diga Nuestra patria Venezuela, nuestra patria Venezuela nos une en un compromiso Defender todo lo nuestro, defender todo lo nuestro, reliquia de palmarito El gran furia con tu canto, el gran furia con tu canto despertó la salvacola Anasaban al mandranto como viento un torbellino Trajo a la tierra llanura, su borreto con premura, su borreto con premura La gloria para el llanero Jamás temprano eres vero, si existe aquel florentino tú eres un negro primero Juan de los santos historias, Juan de los santos historias del folclor venezolano Pocos te han dado la mano en tu vida, Dios sabía Solo esperan que este día te lleven a un campo santo Allí si vendrá tu canto, allí si vendrá tu canto para rendirte homenajes Por qué esperarte temarte, por qué esperarte temarte, gloria de lindo al pasaje Música Hombre tan muy sencillo, hombre tan muy sencillo, que de palmarito vino Hiciste cada estribillo, un ritual de la grandeza Amar sobre tu cabeza brillará un clarín más fuerte Si Dios te brindó esa suerte, si Dios te brindó esa suerte para el bullo de esta tierra Atenderte ahora la mano, atenderte ahora la mano, no esperen que el carro fuera Un símbolo como tú, ay como tú, que digno de Elvira ha sido Es de una leña en tizón, de no ver más su candela Has cantado a Venezuela por ser tu madre querida No has sido rama escondida, no has sido rama escondida Que siga tu heredad, que siga tu heredad, que siga tu heredad